Música Hoy me dices que ya no me quieres, que estás decidida Que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida Me moriré por tu amor, querida mía No te pido que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Que me des de tu dulce veneno tan solo te pido Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Veneno, que morir de tus labios para mi si tiene sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno Esa energía uranio Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Veneno, que morir de tus labios para mi si tiene sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero Veneno, no te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno